En el estado Lara se llevó a cabo el relanciamiento de la Mesa de la Unidad con la presencia de su secretario ejecutivo Ramón Guillermo Aveledo y distintas autoridades. Adriana Falótico nos cuenta más. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad dijo que en Venezuela es necesario un gobierno de unidad nacional, donde pueda existir el diálogo permanente. Propiciar un diálogo nacional permanente, un diálogo no entre los sectores políticos, sino entre todos los sectores del país, con los empresarios, con los trabajadores, con los productores rurales. Con los campesinos, con los universitarios, con toda Venezuela. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Ramón Guillermo Aveledo asegura que es un compromiso respetando a la constitución y a los derechos de todos los venezolanos. Desde Barquisimeto está Olara, Adriana Falótico, Noticiero, Benevisión.